El camino al futuro comienza con decisiones críticas y no hay mejor elección para esta vía en la educación superior que el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales de la Universidad de Texas Tech. El Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales ofrece programas para estudiantes universitarios en 12 áreas diferentes que lo pueden derivar a cientos de carreras opcionales. Estos programas están divididos en seis departamentos. El Departamento de Agricultura y Economía Aplicada, el Departamento de Educación Agricultural y Comunicaciones, el Departamento de Ciencia de Animales y Alimentación, el Departamento de Arquitectura Paisajista, el Departamento de Administración de Recursos Naturales y el Departamento de Ciencias de Plantas y Terreno. Con tantas universidades para elegir, ¿cómo saber si Texas Tech y especialmente el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales es la elección correcta para usted? Una razón incluye la proporción de 13 estudiantes por profesor y la instrucción personalizada. Esta personalización es lo que hace al Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales una práctica única. The faculty and staff are so open for questions and to welcome you into that kind of professional relationship that you're supposed to have. Con la educación y entrenamiento que ofrecen en Texas Tech, puedes crecer como individual y profesional. Recuerde, aquí en el Colegio de Ciencias de Agricultura y Recursos Naturales, hemos puesto en funcionamiento algo bueno que está creciendo. Recuerde, aquí en el Colegio de Ciencias de Agricultura y Recursos Naturales, hemos puesto en funcionamiento algo bueno que está creciendo. Tenemos personas que quieren que seas sucesivamente, tienes muchas oportunidades de estudios y muchas oportunidades para involucrarse con el colegio. En el Colegio de Agricultura, los profesores hacen tiempo para cada estudiante. Además del tipo de experiencia, el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales ofrece una variedad de oportunidades como el equipo de mentores AgPALS, posiciones de internado y del gobierno, y programas de estudio en el extranjero llevados a cabo por profesores. Esperamos que nos visite cuando tenga la oportunidad. Durante la visita, tendrá la oportunidad de familiarizarse con el lugar, conocer algunos de nuestros sobresalientes profesores y actuales estudiantes. No hay nada que supere la hospitalidad de los tejanos del oeste. Recuerde, aquí en el Colegio de Ciencias Agriculturales y Recursos Naturales, logramos que algo bueno esté creciendo.